Uy, uy, cumbia colombiana, con sabor tosteño, de mi tierra tropical Todas las mañanas, antes de salir el sol Todas las mañanas, antes de salir el sol Apilo yo mi machete, y me pongo mi sombrero Me fumo mi buen tabaco, y me voy a trabajar Llegando al cañaveral, yo me quito mi sombrero Agarro ya mi machete, y me pongo a trabajar Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para gozar Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para gozar Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para gozar Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para gozar Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para gozar Mi cañaveral, es el que me da para comer Mi cañaveral, es el que me da para comer